Bueno, con mucho cariño para todos ustedes, estamos aquí en vivo para grabar un tema especialmente hecho para la ciudad donde siempre hay primavera jarabacoa. Dice así. Cuando llegan las mañanas, se alumbran los caminos, coronado por las flores y el adorno de los pinos. Coronado por las flores, las lunas y las estrellas, alumbran la montaña, los colores de mi tierra. Solo la mano de Dios, pudo pintar los colores, que encarna entre las flores, perfumando con su olor. En sus aguas cristalinas, siempre bañan sus praderas, se siente la brisa fresca de una eterna primavera. Ha pintado en la montaña, un hermoso paraíso, coronado por las flores y el adorno de los pinos. La baracoa tierra hermosa, digo claro donde quiera, que mi pecho es una flor, que florece en primavera. Ella es flor de primavera, que la baña el río Yaque, y sus aguas cristalinas, derrotan del tipo Duarte. La baracoa tierra hermosa, y sus aguas cristalinas, y sus aguas cristalinas, y sus aguas cristalinas, y sus aguas cristalinas. La baracoa tierra hermosa, y sus aguas cristalinas, y sus aguas cristalinas, y sus aguas cristalinas, y sus aguas cristalinas. La baracoa tierra hermosa, y sus aguas cristalinas, y sus aguas cristalinas, y sus aguas cristalinas, y sus aguas cristalinas. que mi pecho es una flor que florece en primavera.